Mando a la barriga, una somadita, una somadita, una somadita, una somadita Todo el mundo abajo, todo el mundo abajo, todo el mundo abajo, todo el mundo abajo Todo el mundo arriba, todo el mundo arriba, todo el mundo arriba ¡Sanque en el pañuelo! Levante los brazos Levante los brazos ¡Sanque en el pañuelo! ¡Sanque en el pañuelo! Hagan una rueda ¡Sanque en el pañuelo! V eleve la rueda Paño voy a hacer Paño voy a hacer Paño voy a hacer Paño voy a hacer Que entras en el pañuelo Te entras en el pañuelo Llegaron una cola Quédate a un regalo Quédate a una cerveza Quédate a una cerveza Vuelva a la cintura Vuelva a la cintura Vuelva a la cintura Agacharse a todos Agacharse a todos Agacharse a todos ¡Háganos regalos! ¡Gracias!